¿Quieres que te diga por qué, cuate? No hace falta, amigo. Yo sé que es porque soy un crack. Ah, una Ana Bárbara, mira. No traigo mochila, güey. Una pinche mochila. No traigo mochila. No traigo tan lejos. Oshinki quedó dentro de la zona. Tenemos. Todo fino, dijo el Cholo. Que lento, una mochila creada. Qué lento, me estás looteando en mi hilera, güey. Ya no sabes el vicio. Son hileras, güey. Sí, abueo. Así es eso, güey. Es la teoría del careco esa, güey. Siempre es así, güey. Qué loco. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con el careco, güey. La neta. Aquí es donde todos tener la mejor arma para poder matar. No llegaste primero, güey. Porque te diste un putazo tú, güey. Y el careco ya está loco. Por eso te diste el putazo, güey. Yo llegué primero, güey. Viene una moto, güey. Yo estoy hasta atrás, güey. ¿Por dónde viene o dónde está? Ya no la escucho. Es el hombre. Dijo que lo haces. Sí, güey. No sé qué hablas, amigo. Como los supo, güey. Ya me descubrió. Me descubrió. Chale. Ese rato, güey, no mames. Luteando en su hilera, güey. Neta, no mames. Te pasas de verga, Antonio. Está la verga, pinche Ariel. Tú estás luteando también en mi hilera. Esa sí es una discusión que he tenido con el careco, güey. Las hileras son verticales o son horizontales, güey. Son verticales, digo, horizontales, güey. Las otras son columnas y luego. Sí, mon. Porque una vez también yo hice horizontal y el careco se enojó. Se hace un estándar aquí, güey. Ah, pinche y careco. Cualquier cosa que lutes le da molestado al careco, güey. Porque para el careco, todo el lute es de él, güey. Es de él. Sí, güey. Pero ¿por qué se ríe? El lute es de él, güey. Sea cual sea. No, no, no. ¿Por qué estás luteando aquí? Todo el buen lute, güey. Todo el buen lute, güey. Yo llegué primero al George Bull. Sí, güey. Oh, George Bull es mío, yo creo. Estoy super ultra mega lejos a la vez. Está lejos, güey. A ver, una KM o una zombie. No, sí está lejos entonces. Sí, está lejos el güey. Sí, sí, sí. Yo siempre le digo que... ¿Quién chingo luteó aquí? A ver. ¿El Ariel? ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? Mira. Mira la parada, güey. Y le va a luchar a la regla, no. Y le va a luchar a la regla. Pues ya luteó en el edificio que era mío. ¿Qué sigue, pues? ¿Por qué? ¿Qué voy a hacer? Pero el Ariel no lo hizo, güey. Lo hice yo, güey. ¿Por qué deberías poner el Ariel? ¿Por qué la pasas con él, güey? Ya, 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 ya destrozaron las reglas, amigo. Ya el alineamiento ya no se cumple. Ya yo tengo que seguir mi camino, güey. Es como Pac-Man esto, amigo. Es como Pac-Man. ¿No vienes que te defendí, güey? Que dije que es cierto que la regla de luteo, güey, güey. Es cierto, pues. Pero ya la rompieron. Yo recuerdo de caballeros a la verdad. No, dale, güey, güey. Una de Reto Lorden ya es puro cabrón. A ver qué cobió. Como las hormigas acá que... Que les cayó una hoja y ya no saben qué hacer. Así es el careco, güey. Oh, ¿qué? ¿Qué es el que? El misor láser para este. Ese, ese a mí me la quiere. Pero... ¿A cuál lo heces, amigo? Sí. Ese, ese. Sí, sí. y el eco 2 casco nivel 2 y también Me falta un silenciador, un compensador, algo así. A ver, a ver, a ver, más balas. Necesito una SLR, una SKS. Una granadita. Sí, todo bien, todo bien. Hay un chiquito de aquí, güey, se bien le sirve. ¿Cuál es el pleito? ¿De qué te trata esto? No sé, güey, digan. Hay un Dase acá atrás, güey, cáganle. Dase acá atrás. Bueno. Tiene una mochila Papu también aquí. Papu, ¿por qué Papu? Es lo mejor, pues. Es lo mejor. Yo me acuerdo, porque los Papus son lo mejor. Fue el Teco, ¿verdad? El que empezó con esa madre. Yo creo. Joterías, sí, güey. Yo no sé por qué a mí me dicen Joto, güey. Si el Pich y Teco acá no me falta nada. No sé, güey. No les puedo decir, güey, porque se me lo antoja. Pero el Teco, el Teco es Joto deliberado. No eres Joto natural, güey. ¿Cómo sabes? ¿Ya me probaste? A ver, te digo. A ver. Ah, pues te digo, güey. ¿Tú cómo sabes que no eres Joto, güey? No, yo no sé, güey. ¡Hala, güey! Ya empezaron con las cosas. Yo creo que todo está grabado, güey. ¡Sí, güey, güey! Y el jugador, Anthony. Y el jugador. No tenía nada para responder. Y me acuerdo, porque finalmente dije, ah, se la rifó la ríga, y él dije, la libró acá. Y le dije, eh. Lo rinconé, pues, vay. Le imagínale, eh. Así son los animales asustados, Tereco. Los rincones se tiran la mordida. Ya está cerrando esta madre, güey. Hay que ganar casas. Ay, razón. No sé qué traigo, güey. Mira, hay una SKS. Ay, güey. Aquí hay una SLR, güey. Aquí hay una SLR, güey. Estoy tontado. Ahí voy, pues, bye. No le hagan nada. Espérate, espérate, güey, güey. No, no, no. Traece un chico de ahí, güey. No, no tengo. Es el chico de algún otro también. Súbete, súbete. ¿Qué haré costoso hasta el otro? Ahí, ahí no hay chingo. Ahí no hay un chingo. Sí, pues, pero la gana de lootear, pues, es el pez. Sí, exactamente. Eh, pasen por mí, güey. Háganse pa' acá, la verga, pues. No vengo más atrás. Aquí estoy, güey. No sé de qué hablan, güey. ¿Suerdas, güey? Sí, ahí lo estoy esperando. Y cruzate, no, carajo. No pudiste agarrar otro carro mejor. Cruzate, 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 cruzate. El puente, güey. Pa' acá no, pa' acá no hay raza, güey. ¿A dónde vas? No hay raza, güey. Te vas por atrás, alguien. Vamos a salir de York, pues. Calento, porque la raza va a seguir rupteando ya. ¿Qué miedo? Sí. Sin que la masada es muy traicionera, güey. Dale, güey. ¿Hacia dónde, no? ¿Aquí? Marcado en amarillo. Me había marcado en amarillo para afuera. No. Me había marcado aquí originalmente. Gracias, pero... Lo que va a cerrar al sur, Oye, acá es el puente de Poshink, ahí abajo. ¿Vale? ¿Vale? Se está defenciendo ahí. Por aquí, la derecha, güey. Aquí, ¿viste? Poshink. Espera, espera, espera. ¡A la testa, güey! No, mafín, güey. Tené un media hora curándome, wey, para que me quitaras todo, la verga, wey. Espérate, wey, me voy a curar con maldita. Yo también con maldita, wey. Es otro carro, wey, wey. Espérate. Vale, Daniel, wey, pónchalo, que se quede aquí. Yo te voy a parar, wey. Esta piñice, mira cuánto es, wey. Ay, ay. Estás muy prisionero, wey. Ay, wey, no, ni madre. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Irán cerrar ahí. Ay, 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 ay. Aquí está una casita muy de toda madre, wey. ¿No? No, me echaría el carazón, wey. Ah. Qué bueno que sea una bajera, wey, para no balancear. Ja, ja, ja. No, capaz que le... Te sientas la cosa más bien, me lo vié largo, wey. Machine. Regresa, te haces a Loma, pues. Aquí es el carro, wey. Acá no pega arriba, wey. Está metiendo la zona roja, cardoano. Ah. Hay una mirata ahí, para agarrar la mirata. Hay una mirata 4. Hay una mirata aquí, wey. ¿Puedo dejar la 4? Sí, ahí deja la 4. Ok. 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 ¿Qué pinche mutant apareció así en balas? Sí venía, wey. ¿Voy? No, 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 wey. No, 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 el buggy se trae, wey. Ah, bueno. Bueno, trae. Pero es buggy, pues. Sí, 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 sí. Hostia, tu p*** de asia debe traer un chico, wey. Sí, llegamos. El das se siente lleno. El das se siente un putero, pues. No, 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 no. Espérame, voy contigo, espérame, espérame. Ahí está. No. Espérate, 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 espérate. Sobre esa Antonia la verga, wey. Espérate. Uy, a la verga, wey. A la verga, wey. Ya estamos dentro de la zona, wey. Sí, pero... Ya. Morte. Watch al p*** Optimus Prime S, wey. Eh. ¿Qué le pone a la llanta, wey? Carro en frente, carro en frente, carro en frente. Lo vi, ya lo vi. Oh, carico. Oh, ho. Espérate, espérale, espérale. Espérale, espérale. Espérate, espérate, espérate. Espérate. Aquí son un corto, wey. Aquí son un corto, wey. Ah, gracias a la llanta. Gracias a la llanta. Gracias a la llanta. Ahí cayó. Ahí cayó. buena bola simón y yo maté el otro tú sabes que es puro hecho yo necesito necesito atrás atrás otra esquina esquina acá atrás atrás es el carro atrás del edificio de tres pisos hacia donde va a ir a curan web ahí está tiene granada yo tengo yo te lo que no tengo ninguna pinche gran agua tiró humo no lo tiró oyes no escucho ustedes nada más en qué casa está en la blanca ahí está todavía ahí está todavía atrás de la casa de donde está el antony ahí está todavía atrás ahí está atrás de la casa roja y si lo rodeamos vienen más vienen más vienen más vienen más atrás de mí atrás de mí atrás de mí ahí va uno ahí va uno es que hay un paquete atrás no me vio güey es que hay un paquete hay un paquete aquí atrás va hacia el paquete va uno hacia el paquete güey no lo vi güey es que conmigo antony antony conmigo güey voy 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 lo veo no lo veo me están disparando pero no sé dónde guantes me tumbaron güey acá atrás me mataron a la vez fingado hombre con una pinche se cae este de quinto culo allá atrás güey del paquete al lado izquierdo el paquete a la izquierda el que esta en el ariel el que esta con el ariel estoy hablando de atras y a mi tambien no se donde chingamos estan disparando hay gente aqui a la verga y todavía escucho el vato aqui adentro de la casa donde estoy yo otro hacia ti wey tambien de donde machi me libero asomense a los dos curate careco me estan rodeando aqui wey chinga tu madre ahhh pinche careco te estoy diciendo wey a los carros es que te quedaste es que te quedaste valiendo wey me estan disparando me estan rodeando squads y nadie esta defendiendo este lado dos cincuenta dos cincuenta dos cincuenta dos cincuenta dos cincuenta estamos de otro lado wey si pues volteate careco si no se van a agarrar bien contigo me estan disparando wey levantalo ahi 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 quedate quedate a la izquierda hay gente ahi van corriendo ya los vi tranquilo wey tranquilo aqui nos vamos a regresar a las casas wey hay otro paquete wey no te quedes ahi campo abierto careco el 230 hay un vato wey el 230 hay un vato wey por aqui hay gente tambien careco trucha wey tan buenas armas y la verga wey no se donde chingao me estan disparando wey estoy diciéndoles que viado es que estan rodeado wey ahi ahi ya los vi hijos de su puta madre es que viene atras viene un chingo ayude me culero no puedo salir de aqui wey metense a la zona metense a la zona yo aqui estoy dentro de la zona wey si me esta bato no wey voy a ir a lupear el paquete wey le vale bien wey ahi chingalo chingalo van bajando ahi en esa casita esta uno tirado wey de tu lado de tu lado izquierdo de tu lado izquierdo hay gente en ese Anthony en ese hay gente wey ahi esta contigo Anthony ahi esta contigo en la parte baja ahi esta un vato cae debajo a la izquierda acaba de subir una bola ahi lo va a chingar no subas no subas no subas no subas entro Anthony no tengo vida no te he visto Anthony eh no te he visto Anthony eh la tierra ya te agarro con que molotov o algo a la verga aquí el pinche careco trae la caja roja arrastrándome y cargosa váyanse a la zona quedan 17 ya empezó a lanzar esa madre váyanse a la zona, váyanse a la zona ¿dónde están los 10 bales? ¿3556 güey? eeeh... para mí no más aquí hay un puntero güey la caja es roja güey tráyatelas, tráyatelas no pues no puedo güey vichy cargosa vichy cargosa vichy cargosa traía toda la caja para ti solo y no agarraste balas güey no dejan lootear pues jajajajaj están bajando ópense ópense yo no tengo con qué güey se van a alcanzar la zona allá estás dentro o qué ya los viste cargosa ya los viste ya los viste ¿dónde están? en 125 güey van bajando por 125 ópense ópense ahí está de hecho uno en un árbol güey ahí está en un árbol uno güey vamos a otro vamos a otro güey nos van a agarrar cochitos aquí eh careco vénsala toma Rodena por la derecha Rodena por la derecha si careco vas a pelar por la derecha güey todo el terreno abierto es por la derecha güey bueno te sigo todo el terreno abierto es por la derecha güey no 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 vamos pues vamos por la izquierda vamos por la izquierda en medio mismo los dos se tiene que dar el tiro güey es el pedo se tiene que dar el tiro a la izquierda güey a la izquierda pues así es a la izquierda eh ya hable verga ya hable verga entra de verga putoos aaaaaa valiste verga pincin careco tírate 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 oh güey esto un poquito más izquierda güey ahí lo trae también enfrente a ti esto un poquito más de izquierda güey si valiste verga güey jouer de izquierda como yo decía la orilla pa'l ahi ¡Bye! ¡Vete la verga, güey! ¡Ah, se que choquea la verga! ¡Ah, vete la verga! ¡No, vale, vale!